Hoy pongo el punto donde iba a coma el enemigo Ya no se me asoma, hablé con la vida sobre la loma Y solo me dijo sal de tu cama En el rap encontré todas mis victorias De mis lágrimas tuve escapatoria Mejoré mi lengua también mi memoria Y lo que quiero yo es hacer historia Aunque puede que pronto llueva sangre Yo no soy un héroe pero soy un grande Solo de escribir y tengo mucha hambre Mi fuego no paga y solo se enciende Soy un demonio, arde mi mente Y si lo acepto soy un demente Gracias vida por hacerme más fuerte Ahora intento ser más inteligente Me miran solo para criticarme Sus opiniones no pueden cambiarme Yo soy agridulce, no pueden probarme Sin embargo todos tendrán que creerme Peleado solo con mi soledad Solo yo conozco mi puta verdad Así abrí los ojos a mi realidad Y descubrí algo demasiado oscuro Me cago en mis veces de lo panapuro Pero nunca estuve y me necesitaron Tal vez por eso me abandonaron O tal vez yo los abandoné Tal vez ellos nunca traicionaron Tal vez fui yo el que traicioné Mil respuestas en todos lados Solo dos fueron que encontré Mi mejor amigo es mi peor enemigo Todos los días habla conmigo De todo lo que hago es testigo Vive lo que vivo Come lo que como Hace lo que hago Intenta matarme sabiendo que muere conmigo Porque mi peor enemigo Soy yo Donde hay talento no hay miedo Que pidan relevo Que yo vengo en juego Que tengo mi orgullo y mi ego En juego que no tengo miedo a caer de nuevo Siempre a la cara Siempre directo La verdad no existe Me la invento Nadie me pone Impedimento Imposible es no tener pensamiento Trabajo, trabajo Seguimos abajo Por estar mezclando la china con ajo Mirando al espejo Y solo su reflejo Yo me equivoqué Y quiero ver lejos La he cagado millones de veces Por miles de estupideces Se me van volando los meses Esto es lo que te mereces Pero no volvería al pasado No me importa como haya quedado Sabes por qué te lo digo Porque con la vida he aprendido Estar orgulloso de mi decisión Sin importar si he ganado o perdido No me escriban porque estoy muy ocupado No me odien si me les he separado Hoy poco confío En quien tengo al lado Y poco confían en mí Quienes no me han escuchado En sí AGB The Crazy Boy Yaret Rose Productions Las cosas se hacen bien O no se hacen Remake Freestyle 2018 Por fin ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.